Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y te irritan. Azules los astros a lo lejos. Al viento de la noche guira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. A las noches como esta la tubo entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Allá me quiso. A veces yo también la quise. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la ha perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como pasta rocio. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blancaer los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Yo ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el ruido. Porque en noches, como está la tuba entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo lo escribo.